¿Qué tal? ¿Cómo están? Y aquí estamos con un nuevo set. Esta vez es el pack de guarnición de los Vanished, o los desterrados. El set viene con 133 piezas, y que son 6 figuras. Cuatro figuras de los desterrados, y dos figuras de... una figura de un Marine y un Spartan. Y como pueden ver, viene con un Brute Warrior, un Elite Mercenary, un Grunt Mill, un Brute Shifter, un Marine y un Spartan Trailblazer. También viene con unas buenas armas, viene con 5 bases, 2 Shock Rifles, una Granada, un Rifle de Plasma, una Mangler, un Martillo de Gravedad, una Pistola de Plasma, un Rifle Comando, una Hydra y dos Granadas. Unas Spiky Grenades. No me acuerdo cómo se llama en español. Y bueno, pues, vamos a empezar a abrirlo. Yo sé que este set es más... se supone que es de los desterrados, pero la verdad creo que me gustaron más las figuras del Marine y el Spartan Trailblazer. Trailblazer. Me ando ahogando. Bueno, también se le eché a la armadura del... ¿Qué se llama? Del Brute Shifting y el Grunt Mill. Y pues ya los otros, pues... Y como siempre les digo, tengan cuidado al abrir estos sets, en especial porque tiene una pequeña granada de fragmentación que luego salen volando. No sé por qué, pero me está costando abrir esto. Ahora sí le eché a un buen resistol, pegamento. No sé a qué le habían echado. Se cayeron todos casi. Ahí ya se me perdió un arma de seguro. No, no creo. Aquí está la defragmentación y las dos... ¿Qué se llama? Las dos Spike Grenades. Una base. Las instrucciones o el manual, creo. Bueno, ahí está todo lo que viene. Como pueden ver. Aquí están las cinco bases. Pues solo vienen como dos bolsitas. Bueno, tres bolsitas pequeñas. Ahorita vamos a acomodar todo. Miren, esta base me imagino que debe ser para el Brute Warrior. Espérenme tantito. Vamos a mostrarles las instrucciones que gobiernan de ser muchas. Además es una hoja de papel. Bueno, pues aquí vienen las armas que vienen y las figuras. Una del otro mundo. Cómo armar el Grunt Mule. Oh, sí, miren, la base es para el Brute Warrior. Porque es el que viene con la Jack Pack. Y pues vamos a empezar a acomodar las figuras. Oh, déjenme les muestro las armas que vienen en este set. Esta es la Mangler. El Comando Rifle. Ese me cayó. Luego aquí tenemos un rifle de plasma y la pistola de plasma. Y por acá tenemos... Ah, me parece que es un mortero. Ya no me acuerdo cómo se llaman. Están un poco... Dormido. Está el Jack Pack para el Brute Warrior. Sí, es un mortero, ¿no? Ya no me acuerdo. O es un lanzamisiles. ¿Qué onda conmigo hoy? Sí, es un lanzamisiles. Y pues aquí está el... Vamos a armarlos de una vez. Estoy tirando todo el día de hoy. Ok, ahí quedó. Y aquí está el Shock Rifle. Junto... Bueno, son dos Shock Rifles. Vamos a empezar con la figura del Brute Shifting. Que la verdad se ve súper chida. Me gustó mucho el color rojo en lo que sería... Parte frente del torso de la armadura. Y también mucho el casco que trae. Hubiera estado chido que el... Martillo de Gravedad también viniera con... Algo de rojo para que... Encajara más con la figura, pero... Lo chido es la figura. La verdad. Seguimos con la figura del... Grunt Mule. Y la verdad estos Grunt sí me gustaron mucho. Sobre todo porque traen esa como... Mochililla para cargar las armas. Te me gustó mucho el color de la armadura. Y el casco. Y pues por aquí atrás pueden ver dónde van... Las armas dentro de... Le voy a decir mochila. No sé más. No sé cómo decirle. No sé qué otro nombre ponerle. La verdad está chido. Luego seguimos con la figura del... Elite Mercenary. Esta figura pues... O sea, no tiene nada de malo, pero pues... Tampoco me impresionó. Y pues ahí la pueden ver. Le gustó la figura del Brute Warrior. Esta figura pues... Tampoco no... Me gustó mucho. Como digo... Como les decía. No tiene nada de malo, pero pues... Tampoco no me llamó mucho la atención. Aparte... Lo único que me llamó la atención es que viene con su jetpack. Pero... Eso es todo. Que también al jetpack le hubieran... Le hubieran podido haber tirado unas... Rayas rojas para que se hubieran... Combinara mucho mejor con la armadura, pero... Eh, tal vez lo pueda pintar yo después. Ya pensándolo bien. Y seguimos con la figura del... UNC Marine. Que les digo que me gustó mucho esta figura. Me gustaron mucho los colores que vienen con la figura. Como que le quieren dar un... No sé, como que... Es como verde... Pero como que lo ves de un lado y se ve como... No, no plateado. Como gris. No sé cómo es. Me gustó mucho el color de la armadura que viene con este... Marine, la verdad. Y la... Y el comando rifle se ve chido. También me gustó que venía con una mochilita. Y también le puedes poner su granada de fragmentación en su pierna. Muy buen detalle, la verdad. Y aquí tenemos ya... La figura del Spartan Blazer. Que hace rato... Creo que se me olvidó mostrarles la... La Hydra. Es lo que tiene ahí en la mano. No creo que se... No sé... Creo que no se ve muy bien la figura por el color que tiene. Pero me gustó. Es como un gris oscuro. Y pues a mí me gustó. También venía con muy buenos detalles. Pero lo que más me gustó es el color del... Spartan Trail Blazer. Se me hace bien Black Ops. Bueno, o sea que cuando ves las figuras de... Diferentes ángulos. Como que le cambia un poco el color. Y la manera en la que brillan. Es lo que les quería decir. Bueno, aquí ya les estoy mostrando todo el set completo. Miren, no sé. Me gustó mucho cómo se vieron estas dos figuras. El Marine y el Spartan. Y bueno, yo creo que hasta aquí el video. Ya tengo sueño. Espero les haya gustado. La verdad me gustaron mucho las figuras. Bueno, pues nos vemos para el próximo video.